Hoy tenemos una grata visita, digo grata porque la juventud que siempre se dice que es el futuro del mañana y que hay que abrirle paso y que hay que estimularlo y cuando la juventud va adornando valores que está siendo muy escaso en esta sociedad, uno tiene que estimularlo. Este es un joven empresario que yo incluso en una ocasión ya hace unos años le llegué a anunciar algunos de sus proyectos de construcción, es un exitoso constructor, tiene varios negocios en distintas áreas y bueno, él ya tiene un buen tiempo incursionando en la política, creo que en una ocasión hizo un intento de aspirar a regidor, pero en esta ocasión ustedes lo ven de manera protagónica, asumiendo un rol de vanguardia en diferentes actividades sociales, económicas, políticas y él se ha propuesto y en ese sentido ha estado trabajando de manera intensa, ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Estamos hablando del ingeniero Jackson de Jesús, quien está aquí con nosotros, hermano, qué placer tenerlo aquí. Debo resaltar, señores, que este hombre es un hombre que es un exitoso empresario, joven, pero tiene algo que yo se lo quiero reconocer hoy aquí, ustedes saben que yo hablo, cuando hablo, hablo con el corazón en la mano. Es un joven humilde y sencillo para la posición que ocupa, que hay gente que con dos pesos se vuelven locos o con un cajito se vuelven locos y cambian, bueno, aquí hay gente que han cambiado hasta las mujeres cuando llegan a un cargo. Tengo que resaltarle eso a él. Y se lo agradezco, se lo agradezco. Para mí su palabra tiene mucho peso. Qué bien, qué bien, qué bien. Dígame qué lo ha hecho a usted, un hombre que tenga comodidad, que puede vivir tranquilo, que puede vivir sin ningún sobresalto, meterse al mundo de la política y de una aspiración como la alcaldía, que hay gente que han salido de las alcaldías a veces con la salud deteriorada por las tantas exigencias. Hoy antes de usted venir, varias personas me abordaron, uno de Urbanización Abreu, otra de Lensanche Libertad, otro, bueno, de la Emilio Prudón. Problemas que hay, que eso a cualquiera le quita hasta el sueño. ¿Qué un hombre que está cómodo lo hace meterse en estos trajines? Mira, Omar, lo que pasa es que yo soy una persona que me duele San Francisco de Macorís. Yo no pienso irme nunca de San Francisco de Macorís. A mí me duele lo que pase con San Francisco de Macorís y yo tengo un sueño. Y mi sueño es que San Francisco de Macorís sea la provincia Duarte en conjunto y el municipio de San Francisco de Macorís sea un pueblo de ejemplo, sea un pueblo de crecimiento, una ciudad limpia, una ciudad que nosotros los franco-macorizanos podamos sentirnos orgullosos del pueblo que vivimos. Y por eso tomé la iniciativa de... ¿Y qué tú harías como alcalde? ¿Qué tú entiendes que falta a San Francisco y que tú de llegar lo harías? Mira, para tú hacer un buen trabajo, tú tienes que tener un plan. Y también tienes que tener una visión clara hacia dónde tú quieres llegar. Yo soy ingeniero y tengo una maestría en administración de la construcción. Y lo que sé es trabajar con la gente, crear como los ingenieros lo hacen, crear y embellecer. Y creo que con mi conocimiento puedo aportarle mucho al crecimiento de San Francisco de Macorís. Y uno de nuestros planes de gobierno municipal es el de convertir los parques de San Francisco de Macorís en parques donde las familias puedan ir a recrearse. Aquí en los parques, si usted se fija, Omar, no hay esas áreas en las cuales los municipios puedan ir a recrearse. Tenemos algunas imágenes, vamos a ver si pasamos algunas imágenes de las actividades que tú has participado en estos últimos días. Eso es que hay. Ahí, ponga el audio. Ponle el audio. A lo que decida aspirar, me quito el traje del secretario general y vengo para acá contigo, con un amigo, con un hermano y con un soldado. No seré tu beso de campaña, hermano. Agregaría eso, agregaría eso, que tendrá la calle a su lado derecho al secretario general y al amigo Joaquín Fernández y en el izquierdo al presidente nacional y al hermano Carlos Valdés acompañándonos a ustedes y a todos los jóvenes. Y quiero que aquí presentamos... ¿Qué es eso? Ahí esos fueron cuando vino el huracán... ¿María? María. ¿Qué carro es ese? Eso fue un carro que se vio inundado, pero sigan pasando las imágenes. ¿Y eso qué? Eso fue cuando estábamos visitando los sectores afectados, que a mí me motiva ahí mi esposa ayudándonos para nosotros llevar ayuda a los diferentes sectores. Eso fue en Ugamba, nosotros llevando ayuda. Que a mí me... Lo que me hace feliz es poder llevar ayuda a los sectores necesitados. Ay, Dios. Entonces, ¿fue ahí como en la ceniza o qué? Sí, en el Barrio Azul, en el 24 de abril, que nosotros... Ahí eso fue en la pandemia, que estábamos llevando ayuda, alimentos a los diferentes hogares necesitados. Que quiero expresarte algo, Mar. Yo soy una persona que disfruto y amo llevar ayuda a las personas necesitadas, no por política. No por política, yo lo sé. Porque ahí habíamos terminado de, Luis, convertirse en el presidente de la República, pero yo hago esto porque a mí me apasiona. Ahí estaba yo con mi pastor, llevando ayuda al Barrio Azul, camas, estufa, porque eso es lo que yo disfruto. Yo creo que me siento más feliz que el que recibe la ayuda. Cuando yo veo esas caras ahí, apoyando el deporte, apoyando el deporte. Sí, tengo que testimoniar que, ¿verdad?, que lo ha hecho antes de aspiraciones. Ahí está tirando la primera bola, ¿en qué? En un juego que estábamos apoyando. Sí, sí. Aquí eso fue en la Cámara de Comercio, que estábamos expresándole nuestras aspiraciones y nuestro plan de gobierno municipal. Y escuchando también, escuchando a los empresarios con cuáles son sus inquietudes y qué le gustaría que un alcalde hiciera. Aquí eso fue hoy, apoyando a las enfermeras en su día. Sí, hoy es día de las enfermeras, hay que felicitarlas. Quiero mandarle felicitaciones a todas las enfermeras de San Francisco de Macorí, de la provincia de Duarte y de todo el país. Que Omar Peralta lo ven en la región completa. Así es. No, no, y aquí tengo yo ya testimonio de Nueva York y de New Jersey. Por cierto, a Vigilio Marte de New Jersey, que siempre está en sintonía. La familia Salazar en Patterson. Jason, entonces, vamos a lo siguiente. Hay varios aspirantes dentro del PRM, entre ellos el comunicador, amigo Alex Díaz, el ingeniero Niño López también. Los dos amigos míos. Sí, yo lo sé que sí. Y personas que yo respeto mucho. Sí, no tendrías problema en estas disputas que normalmente en la política se dan mucho en contronazo y terminan en enemistad y terminan en insultos muchas veces. Yo sé que tú no eres hombre de eso. De mi parte, de mi parte, nunca van a haber ataques hacia ninguno de ellos, ni ningún aspirante. Yo no soy persona de atacar, yo soy persona de trabajar, de preocuparse por su gente, por su pueblo y de preocuparme por hacer el trabajo para llegar donde quiera llegar. Así lo he demostrado a nivel empresarial y lo voy a seguir haciendo en la parte política. Yo voy a trabajar para demostrar el deseo que tengo de que San Francisco de Macorís siga creciendo y que yo voy a darlo todo para que San Francisco de Macorís sea el pueblo que cada uno de los franco-macorísanos desea que sea. ¿Y con qué fue esa cuenta, Jason de Jesús? Vamos primero a esta llamada. Buenas noches, breve, muy breve, porque no tenemos mucho tiempo. Adelante. No, 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 no se escucha bien. No, pero déjame ver por aquí. Buenas. Sí. Otra llamada. Bueno, se cayeron. Continúe, Jason. Todo es por el caliente cuando estábamos siempre. Entonces, pero también déjame comunicar algunas de nuestras ideas y para nuestro plan de gobierno que estamos elaborando. Hemos hecho muchos estudios, hemos estado caminando los diferentes barrios, la Junta de Vecinos, escuchando las necesidades, porque siempre he dicho que no se puede hacer un buen trabajo en un municipio si no se trabaja de la mano de la Junta de Vecinos y de los municipios y del partido que estamos encabezando. ¿Con qué fuerza cuenta Jackson de Jesús para derrotar? Bueno, porque dicen que sí, creo que ahí me está llamando, pero es para otra cosa. ¿Con qué fuerza cuenta Jackson para proclamarse el candidato? ¿Y cuáles son las posibilidades reales? Nosotros tenemos la mayoría del apoyo de los presidentes de zona de nuestro partido, que si vamos a una interna a nivel del partido, nosotros estamos, estoy bien valorado. Vamos con esta llamadita. Buenas noches, brevemente. Sí, buenas noches. Primeramente felicitar al joven con sus aspiraciones, pero que recuerde que el dinero que llega al Ayuntamiento de San Francisco Macorís, los compañeros de su propio partido no han podido desarrollar las comunidades en las condiciones que debe desarrollarse, porque es por cuestión de poner la comunidad productiva para que con el aumento de la productividad de la comunidad se puedan hacer las cosas que la comunidad... ¿Y le va a contestar ahora mismo? Esa inquietud, esa televisión. Por eso nosotros hemos, como el equipo, he estado caminando los diferentes barrios, escuchando las necesidades que tiene cada sector, porque cada sector tiene necesidades puntuales. Y de esa manera, nosotros cuando estemos en la alcaldía, como es la basura, como son los diferentes parques que necesitan una vigilancia, un mantenimiento constante, vamos a trabajar de la mano con los municipios de San Francisco de Macorís para llevarles soluciones a cada uno de los sectores. Otra pregunta, bueno, vamos a darle oportunidad a la gente, a ver qué es lo que dice la gente. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Sí. El problema de los candidatos ahora que se están tirando a la alcaldía, que se quedan en el centro de la ciudad, pero deben meterse, enfocarse a los barrios, que no tienen acera de contener ni nada de eso. Ellos tienen que meterse a los barrios. Bueno, ya le escucho esa inquietud. Casualmente yo estaba en vista del valle antes de ayer y así he estado recorriendo los diferentes barrios. Sí, porque los barrios, yo incluso hoy he recibido muchas quejas de diferentes problemas que hay, soluciones. Mira, una de, oh, mira, Omar Peralta, una de nuestras, del plan municipal que queremos llevar a cabo es que... Vamos a ver, Joaquín Díaz, brevemente. Buenas. Breves, Joaquín. Buenas o mal. Pues, sí, breve. Mira, yo quiero, como él es un hombre joven, que tiene mucho futuro político, decirle a él que el Pérez me han pasado dos gestiones, Siquió y Ale, y ninguno de los dos han trabajado por el medio ambiente del municipio, que lo que han hecho es deforestarlo, a ver si él tiene un programa, que en Macorí vuelva a hacer lo que era, porque en Macorí no hay quien vive en Macorí, de tanta calor. Ay, sí. Yo vine, mira, yo le pedí a usar. Ahora que Joaquín dice eso, Joaquín es hermano de Ramón Díaz. Ah, Ramón Díaz, mi amigo. Sí. Yo vine en camisita, manga corta, que normalmente vengo en traje y con coibata, por el calor. Eso es verdad, un calor terrible. Casualmente, nosotros tenemos un plan de nosotros educar, de hacer un plan de educar a la población en cuanto de trabajar de la mano con los diferentes sectores, para también nosotros recrear lo que es y para conservar lo que es el río Jaya. El río Jaya necesita que lo trabajemos urgentemente y desde la alcaldía nosotros vamos a trabajar para que el río Jaya sea el río Jaya que nosotros merecemos. ¿Qué equipo contaría Jackson que lo acompañaría en el ayuntamiento para hacer realidad todos esos sueños? Mira, nosotros tenemos un equipo que es el cual nos está ayudando a nosotros, como escuchó el viceministro de la juventud que nos está apoyando. Tenemos un equipo amplio, preparado. Casualmente, Carlos Valdés hizo una maestría en medio ambiente, casualmente. Casualmente. Y nosotros, porque yo no voy a ser el que se sabe todo. No. Por eso, todo el mundo cuenta con equipos. Claro, sí. Yo soy una persona que confío mucho en las personas que se han preparado y por eso voy a trabajar con un equipo que le duela a San Francisco de Macro y que esté preparado. Y por eso son esos planes que nosotros tenemos, como conservar y darle vida al río Jaya, como también es desde la mano del ayuntamiento que la población trabaje sembrando árboles. No es solamente agricultura, también el ayuntamiento tiene que integrarse. No, no es que el ayuntamiento es parte fundamental en la conservación del medio ambiente. De la mano también del ministerio, crear un plan de educar que desde las escuelas se esté educando a los estudiantes de que cada quien tiene que cuidar el frente de su casa. Porque como dice un dicho, si todos limpiáramos el frente de nuestra casa, el país estuviera limpio. Entonces la educación para mí es algo fundamental y por eso vamos a crear un plan de educar a la población de que se camine de la casa a cada hogar. Y el asunto de la basura, que es un tormento en San Francisco de Macro y lo ha sido durante mucho tiempo. ¿Qué haría Jackson en ese sentido? Jackson de Jesús confía mucho en la supervisión. Yo soy ingeniero civil y yo confío mucho en la supervisión. Ninguna obra puede llevarse a cabo si no tiene una supervisión constante y eficaz. Por eso nosotros desde la alcaldía, Jackson de Jesús con su equipo, va a crear un plan de darle supervisión a cada camión de basura con un GPS. Pero de esa manera también nosotros vamos a crear una oficina en la cual con monitores vamos a darle una supervisión constante. Un ejemplo fácil. El camión 17 tenía que pasar por la Castillo y no ha pasado, pero hay un supervisor desde una oficina, desde el ayuntamiento, supervisando que el camión 17 no ha pasado por la calle principal de Vista del Valle, por Ugamba. Entonces creo mucho en la supervisión y por eso tenemos que darle paso a nosotros los jóvenes que tenemos ese deseo de innovar, de también trabajar de la mano con la tecnología. Y vamos con esos GPS, vamos a darle una supervisión constante. Y también creo mucho en la supervisión y en trabajar en conjunto con la Junta de Vecinos. Yo confío mucho en que la Junta de Vecinos tiene que trabajar directamente con el alcalde. Un supervisor por Junta de Vecinos. Un supervisor de cada barrio que sea un aliado del alcalde, que tenga un enlace directo con el director o directora de Ornato, que pueda llamar y decir a la directora, el camión no ha pasado por la 27 de febrero y aquí hay basura, pero que sea un enlace directo. ¿Y qué haría Jackson de Jesús? Porque el problema de la basura en más de un 80% está otorgada en licitación a la empresa Móvil Soluciones. ¿Qué haría Jackson con Móvil Soluciones? Por eso mismo. Lo primero es evaluar lo que es el contrato. Pero Móvil Soluciones lo que necesita es una supervisión constante, como expliqué. Que esos GPS los supervisemos nosotros desde la alcaldía, un monitoreo constante, que llamemos directamente a Móvil Soluciones, el camión no ha hecho su trabajo, no ha pasado por X calle, no ha pasado por X barrio, porque ahora mismo usted llama a... y desde el ayuntamiento hay sectores que no saben si pasaron a recoger la basura. Así es, así es. No saben. Entonces, el ayuntamiento tiene que estar informado si la compañía está haciendo un plazo del mercado, que aunque Siquio dio un primer Picasso para hacer el mercado allá y una plaza de productores que me llevó el domingo para yo verlo. Que yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien. No, eso es... yo lo alojé. Y yo también, yo también, muy bien. Pero, ¿le daría seguimiento a eso? Claro que sí, le daría seguimiento y el mercado actual debería de convertirse en un mercado modelo, una plaza, una plaza, pero algo... ¿Y cómo lo harían así, una plaza? Una plaza... Porque eso, ¿tendría el ayuntamiento capacidad económica para convertir eso en una plaza? ¿O no sería necesaria la ayuda del gobierno central? Claro, claro que sí. Él, mira, el presidente Luis Abinader es una persona que quiere que los pueblos crezcan. No sé si usted se ha dado cuenta como el presidente... De la terrena, este es amigo de la terrena, mi querido, ¿cómo está? Buena. Ah, pero... se cayó. El presidente ha apoyado la mayoría de los proyectos que los alcaldes, los senadores le han llevado. No sé si usted se ha dado cuenta aquí, la 3R que llevó Franklin. Sí, sí, esa es... Buena, mi querido. ¿Cómo está usted? Sí. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, es un placer. ¿Y usted? ¿Cómo está la terrena y esa zona turística para allá? Wow, wow, la terrena está súper, súper bien. Mucho trabajo, muchos turistas, ya usted sabe. Sí, qué bueno. Le voy a decir algo breve, con respecto al joven, ahí mire, don Omar, me gusta algo que él planteó ahí, yo quisiera que todos los alcaldes escuchen a ese joven. ¿Sabe qué fue lo más bueno que me gustó de ese señor? Que si él logra llegar al ayuntamiento de San Francisco y logra eso, es estar de la mano con la junta de vecinos. Sí, muy cierto. Un alcalde que esté de la mano con la junta de vecinos no necesita mucho empleado en el ayuntamiento, con eso basta. Eso es verdad, excelente. Gracias, mi querido. Mira, de la terrena. Claro, claro, yo confío mucho en escuchar. Sí, porque las rutas de vecinos son un gran enlace, es que no se ha podido. Y le importa, le importa. Sí, le importa. Le importa su barrio. Buenas tardes, Omar, ¿cómo está? Bien, gracias, un placer. Saludos, ingeniero. Saludos. Es el arquitecto de los santos que le habla. Un placer, hermano. Mira, con relación al antiguo mercado, que ya es viejo. Sí. Ahí estuvo, cuando yo era muchacho, lo que se llamaba el escuadrón. Eso fue parte de la caballería. Pero lo que nos queda es un minuto, ingeniero, arquitecto. Lo que queremos es decirle, que no puede hacerse otro mercado ahí. Si no, tiene que escogerse para algo de la ciudad. Una plaza modelo, una plaza modelo. Estoy de acuerdo. Pero que no sea de mercadería. Que no sea de mercadería. Por ejemplo. Gracias, ingeniero. Sí, sí. No, que es un, cuando tú dices mercado, es un mercado modelo, es una plaza. Una plaza, sí. Como lo es para el mare. Exacto. Una plaza en la cual tú puedas ir. Que no es para vender plata. No, no, no. Es verdad. En realidad, se queda el nombre de mercado, pero es una plaza modelo en la cual tú puedas ir. Perfecto. Creo que es. Viene siendo como el mercasí. Sí, sí, sí. Jackson, caramba, no ha faltado tiempo. No volveré, volveré. Volverá pronto, claro. Porque tiene, tiene muchas ideas y tiene mucho brillo que hay que hacerle ese reconocimiento. Señores, vamos, un mensajito de mes, Luis, un segundito. Un mensaje final. Mi mensaje es a la juventud, que se atrevan, que los jóvenes somos el presente, pero también somos el futuro. Que se preparen, porque las oportunidades llegan cuando el ser humano está preparado. Bendiciones, que Dios me lo bendiga. Y ustedes van a tener un alcalde, Dios mediante, que se va a preocupar por su pueblo, para que siga creciendo. Y tengamos el San Francisco de Macorís, que los franco-macorizanos queremos. Bueno, ha sido la comparecencia del joven empresario, ingeniero Jackson de Jesús, importante dirigente de la juventud del Partido Revolucionario Moderno, que está tirando a la alcaldía municipal de San Francisco de Macorís para las elecciones del 2024. A ustedes, gracias por haber compartido con nosotros.